Bueno, dices de un ordenador, a ver, yo no te podría decir un ordenador en concreto, pero mira, en esta página, si eres de España, supongo, te vas a ordenadores, ver todos los portátiles, y entonces aquí lo que puedes hacer es, dijésemos, una búsqueda selectiva, por ejemplo, yo, esta marca es muy buena, lo que pasa que a lo mejor es más cara que no los Asus, lo que puedes hacer es marcar primero el Asus, y luego el MSI, para reducir la búsqueda, y dijésemos los Lenovo y esto, pues no se les ve muy buena calidad, en los Asus, sí, no sé, bueno, sería marcar, dijésemos, estas dos o tres opciones, y luego vas bajando, lo del sistema operativo es igual, porque lo puedes instalar, pues algunos van sin sistema, y luego hay que ponerlo aparte, la memoria RAM, lo normal son como mínimo 16, aunque en este caso, podríamos poner que si necesitas más, pues ponerle también 32, entonces, seguimos bajando y tendría la gráfica, aunque hay muchas gráficas, o sea, hoy en día se está poniendo de moda mucho las gráficas de Raedón, perdón, sí, los AMD, no sé qué modelo hay ahora, pero bueno, yo siempre prefiero las G4, las G4, o sea, lo que es Nvidia es mucho mejor para Blender, entonces, de las últimas que están sacando, sin pasarse, tenemos las RTX, entonces, podemos poner, por ejemplo, desde la mínima, o bueno, la 3060, la 3070 vamos a poner también, y luego veremos lo de los precios, y no sé si alguna más, la 3080 a lo mejor es un poco cara, y qué más, de almacenamiento, bueno, todo lo de los demás, bueno, en último caso, a lo mejor, si quieres las que sean grandes, hay quien prefiere el pequeño, porque lo tienen que mover mucho de sitio, pero para trabajar siempre es mejor, por lo menos que la pantalla sea un poquito más grande, porque con Blender, empiezas a abrir ventanas, y en un momento se te queda todo muy pequeño, vamos a ponerle que sea también de 17, eso depende del gusto, entonces, luego, lo que tienes aquí, la ventaja, de que lo puedes poner del precio más bajo, al precio más alto, entonces, vemos que tienes ordenadores, o sea, un MSI, que es bastante bueno, con 32 gigas, y que lleva una gráfica RTX 3060, esto está muy bien, o sea, si quieres aspirar a más, no sé yo, aquí, bueno, entonces, lo que podemos hacer, es dijésemos, vamos a quitarle, que en vez de 16, necesito seguro 32, pues le quitas el 16, vuelves a hacer el precio más bajo, y, bueno, no ha cambiado mucho, la verdad, y entonces, de esto, si la gráfica, por ejemplo, quieres que sea la más, una de las más potentes de este nivel, dejésemos, pues borras la 360, y se tenía la 350 también, y lo mismo, y más o menos, aquí ya tienes precio, uy, precio más bajo, veis, hemos quitado, solo hemos quitado una cosa aquí, de las 360, y ya las 370 se han pasado a ordenadores de 1600, que sería más o menos lo que tú necesitarías, ya te digo, MSI es una de las mejores marcas, es cara también, pero es una de las mejores, luego, ASUS también es bastante buena, y yo lo que tengo es un ASUS, y hace muchos años, y me ha funcionado de maravilla, solo he tenido que cambiar una vez la batería, y, ¿qué más? Bueno, yo creo que con este, con este ranking, tienes aquí los 4 o 5, que se adaptarían a tu precio, y en este caso, buscando, dijésemos, el más barato a lo mejor, a ver, este sería, no veo, RTX, 3070, igual que esta, vale, no sé, entre este, Leopard, y este Rider, no sé, no creo que haya mucha diferencia, serán casi iguales, por ejemplo, vamos a, a coger este, es un ordenador, que tenemos que mirar aquí, todo lo que tiene, donde nos dice, la memoria, de 16 por 2, o sea, 32, un Intel i7, de los últimos, porque es que el i9, se diría muy caro, almacenamiento, un terabyte, la tarjeta gráfica, una RTX 3070, con 6 de estos, 8 gigas, bueno, esto ya, está bastante, un nivel bastante bien, y ya digo, sistema operativo, este lleva un 11, mira, hay unos que normalmente no llevan, y este lleva, y lleva el Windows 11 instalado, o sea, que, te ahorras ciento y pico de euros, de lo que es el programa, y la instalación, más o menos, te sería eso, o sea, si tu nivel puede subir un poco más, pues, ya sabes, de momento nada más,